Tras seis años en el cargo como Ministra de Educación de la provincia de Jujuy, la doctora Isolda Calcina dejará la titularidad de la cartera para trasladarse al frente del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa, que se convertirá en un nuevo ministerio, ya que según la funcionaria, la educación creció en Jujuy. En su reemplazo asumirá el día 18 de octubre la licenciada María Teresa Bobi como Ministra de Educación. Desde la corriente Antonio Sosoya, en la voz de la docente de primaria Silvana Mercado, sobre qué representó para los maestros la doctora Isolda Calcina, dijo lo siguiente. Una política de no respetar los derechos de los colegas, donde no se respetó con el decreto que se congelaba la antigüedad y otras cosas que beneficiaban a los docentes para la carrera docente, por el tema de traslados y reubicaciones. Así que no es un buen recuerdo el que nos deja la ministra saliente, digamos. Para la docente palpaleña, a la ministra Calcina le faltó escuchar al maestro. No ha sabido escuchar el reclamo ni la situación de cada uno de los sectores de la educación para que podamos hacer un trabajo en conjunto y podamos sobrellevar lo que es la educación pública. Desde el nivel medio, el profesor Cayetano Martínez también brindó su postura en qué representó para ellos la doctora Isolda Calcina. Hemos pasado por momentos muy malos, como vos sabrás bien, yo varias veces declamé que lamentablemente tenían más asesores legales que docentes, ¿no? Y esa fue la consecuencia por la cual hubo tanto ataque a los docentes. Tened en cuenta vos que nosotros hemos pasado por una pandemia en la cual el docente se tuvo que adaptar a situaciones nuevas en la que nunca se imaginó como ser adquirir artefacto electrónico para poder conectarse con sus alumnos. Y ya que la ministra jamás, jamás vio esa en que el ministerio sea el que proporcione todo el material al docente, ¿no? Tuvimos muy mala experiencia con la ministra. Para el docente y palpaleño, existe mucho por mejorar en esa cartera y esperan que la nueva ministra lo pueda realizar. Yo creo que en buena hora se está dando una nueva destinación. Esperemos que la profesora que va a asumir ahora cambie el rumbo a la política educativa porque hay muchos problemas que se deben solucionar ya en estos momentos. Uno de esos es el que más nos preocupa, el tema de los cupos para que los profesores puedan cobrar. Porque ya no podemos seguir permitiendo que docente que trabaje todo el año le pasen a complementaria y después no sabes cuándo lo van a cobrar. Por ahora, no cabe duda que el sector docente jujeño conoce mejor que nadie lo que fue vivir estos seis años bajo esta conducción. Aunque algunos miran con expectativas a la nueva designada, otros ya no tienen esperanzas de que algo pueda cambiar. El tiempo dará la respuesta ante tantos reclamos de un sector golpeado y dejado al costado por muchos funcionarios. ¡Suscríbete al canal!